Asi ve? Asi ve? asi las rellos miran pero esta pegada aqui ni la mierda ah pero mi merda aqui ve? y los arrimones que? y aqui le llen no veo como hagas la huelga viva Hala! ahhh no! ese hombre me respeta yo no se porque estaría con él todavía es un hombre sucio tírenlo viva mamá aprendan un hombre asi no dormir jajajaja asi mover polvo ya! ya! y los matos están leñando Juanas venga a estas la que es mi pastor de Matan que hicieron ah, esto quiero necesitarle aquí venite para que? decíselo ahí, asi y ya fuerza que esto tiene que ser el trabajo para la gente dame la compuña tus hijos veran esta asignación si paja, vamos Usted es mi patrona, porque es la patrona, ay que valor, y no el que les amparo, ay que valor. Buenas tardes señorita Kaylee, usted es mi patrona, yo soy la ronrona, la llego a la burra a decirle. Ay gracias chicos, los amo. Abajo la palma dice todo. Hubiera quedado mascaridad que se hubiera maquillado, y una peluquita. ¿Me vas a maquillar? Si, de una vez. Como quieras seguir lavando, este tiktok es solo para ver como se hacen los tiktokers. Con blusita o sin blusita. No, así salio. ¿No te gusto? El burro quiere la chiquipanda huequeando. Vamos a ver, ah, subiendo la palma. Subime el suendo, mira. Subime el suendo, que lo vea el patron, que lo vea el patron. Ojalá me vea mi 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 patron. Permiso Kelly. Ojalá me vea mi patron. Te gusta. Te gusta, vos como te chivas al chilo. El chilo. Mira, güey. Te imaginás la canción nada más. Toda la canción. Andale, cuérdate. Lo que hago por ganarme el sueldo. Ojalá me vea mi patron. Patron mi amigo. Yo no sé lo mismo ahorita. Por final de la canción. Ojalá me vea mi patron. Patrón, ¿me vea mi patron. Patrón, ¿me vea mi patron? Patrón, ¿ojalá mi patron? Patrón, ¿me vea mi patron? Patrón, ¿me vea mi patron? Patrón, ¿me vea mi patron? con Refri ¡Ajá, con Refri! ve, 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 ve camorra camorra, camorra, camorra es que tiene que durar un minuto ajá, para que venga el video ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Metenle una patada a la Refri ¿Cómo me dice? para hacer la música metenle una patada a la Refri se lo va a hacer dale pues ya ya la cuchara la cuchara la cuchara es un hijo burro es que ha de luke ya luke goza la porra la porra la porra la porra la porra para que agüía tienes que cantarlo llorando para que se vean y yo le voy a poner la canción encima dale ve se mojó dale ve ya 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 vale ya tengo una chicha grande pura la sandra y no lo estas cantando ah para la garganta no soy cantante dame 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 bueno que te me asquiero se lo hago me lo amarre porque mala onda se me puede saltar ya que hay ahora en una sobesita de la chicha A平i de una abrazo ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está el video de este negocio? El video más sample ¡Dónde está el video! De uno a uno lo saca. Llega, ¿quién metiste? Tú solo. Venga hoy, no, que venga acá hoy. Venga hoy y vamos a ver la punta. Vale. ¿Le vas a ver la punta? Ella se va cubriendo. ¿Por qué se cubre? Esperen. Vamos para la mala pregunta. Un narizazo. ¿No se lo dije? Por favor. Allá púrganse la atrás para que no se vea. ¿Cómo que no la miremos? No se mira o no se mira. No hombre, para allá. Ojalá me vea mi patrón. Milo, mire. Vuelta en la cara para allá. Jodi. Ah, porque somos mujeres. Ah, viejito. Venga, quítame la ropa. A ver. Para la cabezona. Para que consiga ese reto el burro así lo quiso. Así lo puso así lo puso. Yo me puse con la sangre. Yo tengo que ir yo para allá. Yo le dije al cerote que tenía que andar con tacones. ¿Crees que quiso pisar? Él puso reto como quiso. Si él aceptó es porque... No quiso aceptar tacones. Se me trabo la tanga. Ayudale, perdón. Sí, güey. ¿Cómo, Arelia? ¿Qué p***? ¿Vos crees que te van a dar bajando los hombres? Eso es chismona, güey. Mira la cabezona, güey. Mano, era un lujo. Así es un tiktolo, güey, güey. Pelón, mira. Pelón. Huele a olor a cuchara. Jajajaja. ¿Quieres que tú te oles el calzón al chino? De allá, güey. Si hasta botillas ahí besándose a los pisados. Dice, espérate. El pelón va a ser el dueño de la barbería. Salón de belleza, eh. Salón de belleza, güey. Estaba uno por ahí de Filipinas, miren. Pero eso lo dijo. Ahí estaba el cerote. Mira, como el pisado no andaba ni playera, andaba camiseta. Yo le dije a Pelón, ¿qué va a ser el dueño de la barbería? Comería, güey. Espérate. Pelón, te vas a quitar el pelo. Dice. Pelón, te vas a quitar el pelo o no? Vieras cuando viene, ni irse quiere. Dice el pelón. La verga. Y mira, Pelón. Ese día, mira. Iba pa'l caliente. Iba pa'l caliente, güey. Mira, Pelón, aquí estamos papayito. Lo venimos haciendo desde el 2017. No crees que el burro lo vende con esto. ¿De qué? No, porque yo lo hice en el 2017. Hasta minor, güey. ¿Qué? ¿Qué? Una cosa es... Nos vamos solo porque ya es vergüenza y así. Llevamos al caído. Va. Tus hijos verán eso. Después va tu reto. Y el cerote le tiene que decir a Coche te amo. No, ese reto lo perdí. ¿Quién? No, ese reto lo perdí, güey. ¿Quién? Ese reto es cuando yo te bañé a vos. No. Sí. No. Ese fue el otro, güey. El otro es cuando vos dijiste que salí a gritar. Es que fueron cuatro, güey. O sea, yo tres. Yo perdí dos y vos perdiste dos. Y yo gané dos y vos ganaste dos. Mira, pues yo perdí... O tenía que gritar. No, yo perdí tres y vos ganaste dos. Yo gané dos, güey. Entonces le tenía que decir a Coche en su cara. Que se le iba a amarar. Que era su patrón y que lo amaba. Y le iba a dar un beso aquí, güey. Ah, pero es que ese lo perdiste. Lo gané. Lo perdiste y yo estaba bien. No perdí la frase. Va, que me comenten las personas. Hicimos otro reto. Que vos dijiste que yo gritara. O si no... Este... Que Zurro gritara de la Natalia. Ajá. Pero como no conocen toda la historia de la Natalia. Por ejemplo de que no... No se hizo. No, ese reto no, digamos. No valió. Pero vamos al punto de flujillo. Le dije ahí. ¿De qué? Yo lo compré. ¿Vos querés? De su hermana. Ah, este no la traigo. Pa' que estuyan a ti. Sí, yo se lo preste. No, yo se lo preste. No, yo se lo preste. Ah, pa' la mamá. Yo se lo preste. ¿No será que él se lo quitó? Ah, no. Es de la rosa. Ayer lo dejé ahí por su local. Ah. Ayer lo dejó ahí. No, esa es de la rosa de mi hermana. Ah, de la rosita. No, no. Bueno, pues. Yo pienso que con esto estamos más que servidos. Aquí hay retos. Dos con este. Se tiene que cumplir a como débil. Sí, porque a ley, si no... El que se mete, se mete a... Reto, reto. Obviamente, si no, después también las personas, ella no lo apoya. Allá lo apoya porque no lo cumplen. No, lo que... No lo cumplen. Fuga, fuga. Así como cosas para retar, de verdad. Ya con harina. No, vean. No, hombre. Es que ya es muy repetido. Ojalá me vea mi patrón. Voy a meter la cara en el baño también. Vamos. Yo dije que íbamos a hacer, que el que se iba a venir al resto, iba a llenar un tambo de hielo. De hielo. De hielo. Para hoy. Con 30 hielos. Pala, hombre. Vivo. Por cuánto? 30 segundos? Un minuto. Un minuto. Pero lo vas a hacer, va, porque el mío es Ana Morelia y Robin son los míos. Bueno, entonces Kaelin ya le trapearon aquí, ya le hicieron la limpieza y... Entonces nos vamos a... ¿Ah? Bueno, entonces, amigo... nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. y la nora no entro si yo los pisaba le ponía el pie ahí bueno entonces por acá dejamos este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo